Actriz cubana Isabella Castillo, que es amiga de la casa y nos viene a presentar un nuevo proyecto que se estrena hoy. Isabella, qué gusto verte. ¿Hace cuánto no te veíamos? Uy, hace como dos años, ¿no? Sí, sí. Y la última vez hablé fue con Matías, pero por Zoom, no presente. No, esto de lo presencial ya se extrañaba, ya. Sí, sí. Se extrañaba que nos hicieran una entrevista y poder estar con el contacto humano. Sí, cercano, sí, se hacía falta. Pero bueno, nosotros siempre estamos pendientes de todo lo que haces. Te veíamos en el estreno en Los Ángeles de Malverde. Hoy se estrena en los Estados Unidos esta serie. Cuéntanos acerca de tu personaje y lo que significó participar en una serie en medio de una pandemia, además. Bueno, mi personaje es un personaje muy bonito. Es una mujer muy intrépida, muy divertida. Es la única mujer en una banda de hombres. Entonces, todo lo que tiene que hacer para ganarse el respeto de los hombres, con solo ser ella, la verdad que es digno de admirar. Y viene a representar todas aquellas adelitas, ¿no? Las soldaderas de la Revolución Mexicana. Entonces, obviamente para mí es un honor poder interpretar a un personaje como este, en honor a todas ellas y en honor a la mujer, ¿no? A que no tenemos que ser todas iguales y podemos ser diferentes y pensar diferente. Claro, descubrir nuestra esencia y aportar desde nuestra esencia. Desde nuestra esencia, total. Bueno, ¿y cómo fue grabar en medio de la pandemia? Porque me contabas que grabaron en enero, a comienzos de este año. Grabamos en enero, a comienzos de este año. O sea, si ya la serie era difícil de grabar. Estamos hablando de una serie de época, un western, ¿no? Que tiene que ser detalle con detalle sobre la Revolución Mexicana en México. Entonces, querían cuidar todos los detalles y construyeron un backlot. Grabamos en el medio de la nada en una montaña con frío, lluvia, no había señal. O sea, ya el proyecto, ropa, el vestuario, el proyecto fue un gran reto. Fue lo máximo grabarlo porque era como, era un sueño hecho realidad, ¿sabes? Para el acto de la vida. Claro, pero sí fue difícil. A eso agrégale pandemia. Entonces, obviamente, pues, safety first, las pruebas de PCR, cuatro pruebas de PCR a la semana. Ya, ya yo sé qué nariz, ya yo digo, derecha. Y sí, la incertidumbre de COVID, todo es, no es lo mismo. Claro, está siempre ese miedo latente de quién va a traerlo o si va a estar aquí. ¿Se presentó algún caso mientras rodaron o afortunadamente no? Sí, 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 no, sí, yo fui una de las primeras que cayó. ¿Y cómo fue para ti enfrentar esto? Este, mira, este proyecto a mí me ha enseñado mucho, no solo, porque todos los personajes te enseñan cosas, pero en este proyecto específicamente yo sí siento que tuve crecimiento personal, porque me pasaron muchas cosas, cosas que al revés, le doy gracias a Dios, porque me hicieron entender lo fuerte que soy yo como ser humano y todo, everything that I can overcome. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV? Hola TV.